Te perdiste nuestro te perdiste nuestro chiste ¿Qué chiste? Buenísimo, buenísimo Me imagino Somos súper simpáticas, Laura y yo Me imagino ¿Qué onda? Ustedes ¿Qué entidades, Amargator? Yo llevo una semana muy enferma si tienen que saber Ya hoy me peiné un poco ¿Por qué no tomas medicinas? Pues porque siempre me gusta esperar un poco a ver qué pasa y cómo este o sea, no soy la persona que se medica de inmediato porque quiero ver qué pasa y qué hace mi cuerpo al respecto y porque además cuando algo te cayó mal lo mejor es que se salga, ¿no? Yo digo O sea, tienes ya para No, 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 no O sea, está suelta del estómago O sea, nada de lo que yo les pueda decir Sí, ya me fui a hacer unos análisis porque ya pasó el tiempo el periodo de prueba de a ver qué pasa con mi cuerpo Y de algo me cayó mal O sea, ya todo se salió Oigan, no saben lo que vamos a hacer hoy Querida audiencia hicimos una encuesta recibimos miles de miles de miles de respuestas agradecemos su colaboración y una de las preguntas era ¿Qué no les gusta de la burradisca? Y me he divertido leyéndolas Entonces, se nos ocurrió compartirlas el día de hoy Me encanta Para, a ver Pues hablar de lo que no le gusta a la gente Eso es súper estratégico Lo cual no quiere decir que vayamos a hacer algo al respecto O sea, es un disclaimer pero antes que nada O sea Si no les gusta y no hay nada que hacer No, 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 que creen Eso opina la Margator Yo opino contrario Yo opino que gracias por sus opiniones En las cosas que podamos mejorar siempre lo vamos a hacer Yo también ¿Por qué? Ay, 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 ay Para mí esto es un programa de autoayuda Me voy a ayudar a ser mejor persona A ver No estoy de humor Entonces, por favor, vamos a aclarar que no se trata de decir no vamos a mejorar lo que no podemos mejorar Su pinche equipito este me tiene hasta la madre Lo que estoy diciendo es que si alguien le caga a Laura Manso por existir pues no se puede hacer nada al respecto A eso me estoy diciendo Claro, podemos aniquilarla Aniquilarla Dejen de estar amarrando Dejen de estar amarrando navajas que tienen hasta la madre Hasta la madre de su amarra de navajas de Ay, la Margator es la bruja y nosotros no sé qué Ay, no es cierto La Margator es la bruja No es huevo Señores y señoras Lástima que esto nos envíe Ustedes y yo Yo lo reconozco Ustedes no Ok Venga Que no les gusta Las señoras son muy huaychican y no se dan cuenta Ese es el mejor Laura dice que no Si nos damos cuenta No, yo dije que me engancha que me digan huaychican Nos damos tan cuenta Yo digo que sí soy No, yo no soy huaychican No, no Yo no soy huaychican Entonces Vamos a hacer un programa específico en el que hablemos de que nuestros grados de huaychicanidad Pero como el señor que tiene la cuenta de huaychican no nos ha pelado el señor la señora no sabemos qué es No, sí no nos ha pelado pero no puede venir Bueno, nos dicen que no que no quiere salir ni con una voz distorsionada porque alguien se va a dar cuenta que es Pues entonces lo vamos a hacer nosotros Otra cosa que no les gusta Otra cosa que no les gusta el pelo rosa de Adina A ver ¿Vas a hacer algo al respecto? A ver tú Ay, a mí sí me gusta mejorar y que la chinga ¿Vas a hacer algo al respecto? Claro que no Mañana vengo con mi pelo castaño Mañana vengo con mi pelo castaño A huevo Claro que no ¿Ves? Ahí confirmo mi punto Ok Siguiente A ver Es una reverenda pendejada Lo quiero sacar de mi sistema El tono de voz de Adina ¿Dónde estás leyendo? Andando ¿Cuál es? Estado civil ¿En serio ponen eso? Ah, en tu opinión Una frase que tiene la burra Qué sensación ¿Dónde está ese archivo? Te lo compartimos ¿En el qué? El internet Yo nunca me meto al drive Tienen que saber Yo no me meto al drive Está en tu teléfono No me meto al drive El internet de Laura Que no funciona bien Bueno, ya se arregló Está mucho mejor Gracias, Daiba ¿Qué no te gusta de la burra? Los audios En sus podcasts Sí, tenemos que mejorar Eso sí es un factor Que se va a mejorar prontamente Lo prometemos Se interrumpen constantemente Sí Sí, ese es O sea, esa es la verdad Pero La Margaitor ha prometido Que no va a interrumpir más No Nunca he prometido eso Ni lo voy a hacer Voy a interrumpir las veces A veces no las puedo escuchar Cuando están mis hijos Porque dicen muchas groserías Ok, vamos a reducir El número de groserías No Que lo escuchen Cuando no hay hijos Güey O sea, también hay horarios Para todo No me gustan tanto los lives Entonces ya los dejamos de hacer Por eso ya no los hicimos Ya no los hicimos Porque No funcionaron Creímos que iban la verdad A colaborar más ustedes Mandándonos comentarios Por eso eran los lives Pero ahora Después Fabricaremos Yo siempre dije Que era una mala idea Quiero decir Cuando el tema es muy pesimista Casi siempre Exacto A mí tampoco me gusta Cuando el tema es muy pesimista Pero es que nosotros Somos las pesimistas Pero así es la vida Pesimista Exacto O sea, cuando La vida no es justa Este es un punto importante Estaría padre Que algunos invitados Al programa Tengan gustos Y puntos de vista Muy diferentes A los suyos Eso sí creo Que tendremos que hacer Sí Yo siempre he votado por eso Que hay que invitar A gente que no piensa Como nosotros Y sí lo hemos hecho A lo mejor no mucho Pero sí lo hemos hecho Un día Un día te enojaste Con una invitada Porque no pensaba Igual que tú No es cierto A ver Y pinche Laura No me voy a enganchar contigo A veces Eso no es cierto A veces las siento intolerantes A veces No, yo siempre No, siempre 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 Como pueden ver Ahora no nos tolera La Margarita Cuando los temas Son pesados Que nos vamos a volver Inaccesibles Cuando la fama Nos alcance Nunca nos va a alcanzar La fama Tenemos tres escuchas Nunca nos va a alcanzar La fama O sea No se preocupen Esto lo hacemos Meramente Para Para liberarnos De nuestras otras actividades Que nos tienen Hasta la madre Exacto Es una terapia grupal Preguntas simples Y protagonismo Se clavan mucho Con el PG No mami A ver Vamos a hablar del PG ¿Quién no se puede clavar Con el PG? Vamos ahora A cambiar El horario De verano En serio El país está matando Los unos a los otros Y lo que importa Es el horario de verano Y decir que Este Que daña la salud Cuando además Es una mentira ¿Quién no se va A clavar Con el PG? ¿De qué hablan? A menos de que vivas En otro país Es como nos Es cierto De esta audiencia De Australia Este Que tenemos Cada vez más Este Increciendo Este Pues si no tendrían Por qué clavarse Con el PG El PG Ella no le dice el PG Consiguió que nadie Le dijera el PG ¿Cómo le dicen? Pendejo Hamlo ¿No? Yo sé Yo sé Perdón Ok Next No, no Es que no le ¿Por qué insultas a Hamlo? Es como Juega Lo que juega Insultar a la gente Porque me Me genera Un odio Jarocho Este bien o este mal Pero puedes No decir una grosería Del señor Es que no No puedo Lo siento Del señor Dios A veces se interrumpen Mucho En ese tema De a veces se interrumpen Mucho Sí, sí es cierto Y Y Y Quiero decir dos cosas Una Eh No estoy segura Que vaya a dejar De suceder Dos Sí hemos hecho Todas Porque no soy la única Que interrumpe Quiero decir Somos todas Hemos hecho Todas Un esfuerzo Por Aprender a pedir La palabra Y esperar a que Cada quien Acabe su idea Tres A veces es complicado Y O sea Grabar El tema de grabar En zoom Es muy Es muy diferente Y no sé si han notado Cuando grabamos En una cabina Que cuando grabamos Por zoom Porque cuando estás En persona Puedes mucho más O sea Es mucho más fácil Leer que la otra persona Va a hablar Se va O sea Es otro pedo Que estar así En línea Y quieres decir algo Y entonces Se trabó el internet Y entonces Se le encima A la otra Lo que dijo Pero la otra Contestó Y no yo Pero entonces Es un desmadre Hemos tratado De mejorarlo Pero no sé Si se va a poder 100% Y si estamos Conscientes de eso Sí Creo que Aquí hay varios puntos Tenemos que mejorar La calidad del audio Necesitamos grabar más Nosotras Porque nos atropellamos Menos Necesitamos traer Gente con opiniones Diferentes Yo necesito tomar Cursos de dicción Y cambiar Mi tono de voz ¿Ese era el chiste? Oigan Dice Cuando no hablan De nada Híjole La verdad es que Como que a veces Solo Deberían de hacer Una a la semana Pero bueno No dos A medias Híjole Qué poca ¿No? ¿Quién ¿Quién nos dijo eso? Es una excelente idea Hay que bloquearlo Es que hay que bloquearlo Hay que bloquearlo Eso es que bloquea Ese estúdio Así Aquí hay una Impulsando esta marca Que creo que tenemos Que contestar Cuando les pagan Por anunciar algo Y es súper obvio Aquí hay un tema Importante La burrarisca Si nos divertimos Mucho Etcétera Etcétera No es una fundación Pero Nos cuesta Nos cuesta dinero Hacer la burrarisca O sea La burrarisca Implica Para las tres Costos Y no es que nos queramos Ser millonarias De la burrarisca Pero si queremos Que no nos cueste Por lo menos Cubrir los gastos De la burrarisca Eso implica Que salvo que alguien Nos mande donaciones O que se muera Un tío mío Millonario Tenemos que tomar Patrocinios Que además voy a hacer Mucho ojo Solo tomamos patrocinios De marcas Que nos gustan Que estamos de acuerdo Que usamos Personalmente Y Somos muy claras Cuando hay patrocinios O sea Entonces creo Que ese es un punto importante Al revés No queremos engañar A nadie Nadie Pero Si nadie trabaja gratis Y esto Aunque no lo crean El no decir nada Se ha vuelto un trabajo Que nos quita Un chingo de tiempo Y Como dice Laura Manso Nadie Debe nunca De trabajar gratis Entonces pues ni modo Es lo que hay No A ver Pero espérenos O sea Aparte Claro que nos pagan Pero Son marcas Absolutamente todas Que nunca hablan Imagínate Hablar de una marca Que no te gusta Imagínate O sea Eso sí va en contra De 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 las tres O sea No hay manera Nunca Nunca yo recomendaría Una marca Jamás Que no me guste Porque voy a aceptar eso O no O sea Estamos convencidas De las marcas O sea Y nos gustan las marcas Y consumimos las marcas Que recomendamos O las empresas O lo que sea Este Entonces Pues sí 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 nos pagan Y O ustedes ¿De qué viven? O Díganos la manera Y además Díganos la manera De vivir así Lo que tratamos de hacer No sé por qué Tenemos que estar dando Explicaciones Pero bueno Laura quiso que jugáramos A esto Pero Este Además ¿Qué? O sea ¿Cómo anuncias algo Sin ser obvio Que lo estás anunciando? Tratamos de hacerlo cagado O de que suene Como sonamos nosotras Y lo diríamos nosotras O sea Jamás haríamos un audio Es más Todos los guiones Esa es una de nuestras condiciones Los hacemos nosotras Porque no queremos sonar A alguien que no es nosotras Que no logremos Que sea cagado Exacto A lo mejor no se logra Porque tampoco somos tan cagados Siempre Eso iba a decir A lo mejor no se logra Pero Pues A huevo que es obvio Pues sí es un anuncio Y ni modo es lo que hay Ahora Sí quiero ser muy claro Esa onda De ser muy cautas En los anuncios Y muy Solo usar productos Que nos gustan Etcétera Etcétera Es sobre todo De Laura y de la Margator Porque a veces A mí me agarran Las pesadillas de dinero En la burra arisca Tan fuertes Que me prostituiría Por lo que sea Vamos a anunciar Sin pesadillas También acéptalo Vamos a anunciar A la familia michoacana Perfecto Yo por mí Perfecto Nos vamos a pagar dinero Perfecto No, yo no No, no, no Por ningún motivo Bueno, es un chiste Es un chiste Es un chiste Ya sabemos que no somos graciosas Ok Encuentro ridículo En adultos Que sean tan fresas Ay, sí ¿Somos fresas? No ¿Nos está diciendo La audiencia Que somos fresas? No Que vengan a convivir Con nosotros A ver si somos fresas ¿Qué más? Pero hay uno Aquí está buenísimo No me gusta Que son anti AMLO Ah, no Pues ahí sí No se va a poder Yo juré Que nadie Que fuera pro AMLO Hubiera escuchado Este programa La verdad Es más No sabemos Cómo crecer Nuestra audiencia Que le vaya a AMLO Para mejorar Este país Porque Si ustedes Nos escuchan O sea Los pro AMLO Se darán cuenta De que han estado Equivocados Porque este país Es insostenible No, es insostenible Pero es insostenible Antes también Es insostenible Ya era insostenible Pero es insostenible Defender a AMLO Insostenible Eso es lo que es insostenible No me gusta Que a Dina Hagan las mismas Preguntas incómodas Yo sé Pero a veces Se me olvida En serio Siempre digo Voy a pensar En una buena Pregunta incómoda En una buena Pregunta incómoda Que sea nueva Que sea nueva Que sea nueva Y no me acuerdo Eso es lo que le pasa Al cliente Por seguir un programa De señoras Cincuentonas O sea Ya Ni modo Es lo que hay La mala memoria Pero si podríamos Hacer un esfuerzo ¿Alguien paga Por escuchar El podcast? ¿Alguien paga? Nadie Si podríamos Si podríamos Cada quien Tener una lista En su teléfono De preguntas Incómodas Para Como en stock Cuando se te viene Cuando estás en el tráfico Y dices Es una gran pregunta Lo que pasa Es que hago eso Tengo una lista En mis notas Pero siempre Pongo las mismas Siempre Tengo un problema Severo Otro comentario No me gusta Que no estén De acuerdo Con Laura Porque Laura Siempre tiene la razón Nadie dijo eso Nadie dijo eso Lo tengo En frente de mí La pantalla Está en el archivo Nadie lo dijo Nadie Laura es una sabia Y dejen De bolear Ok Eso Yo no pude ver El archivo Laura contestó La encuesta Por lo visto Laura hizo Y contestó La encuesta Laura y su familia Contestaron la encuesta Exacto Puso a sus dos hermanos A contestar Sí ¿Qué más hay? Como O sea Pero Eso de poner A tu familia A contestar No es tan bueno Les voy a contar Una historia Que cuentan ¿Se acuerdan Que Alfredo Adame Se lanzó a diputado? Dios no protege Bueno El año pasado Se lanzó a diputado Y hizo toda una faramalla De él y toda su familia Yendo a votar A su A la casilla Que les tocaba Y cuando sacaron Los resultados En la casilla Solo había Un voto Por Alfredo Adame Lo que quiere decir Que toda la familia De Alfredo Adame No votó Por Alfredo Adame Es real esto Es real No sé Pero hace muy buena Una conversación Este Este Qué risa Si no ya ni que tu familia Vote por ti O sea Mira Aquí dicen Hay muchos No me gusta No me gusta Que no te gusta nada Me gusta todo Eh Muchos Muchos Bien Bien Quiero más Dicen Quiere más episodios Habrán más episodios Tienen que saber Que estamos trabajando En una Por eso Estas encuestas En una reingeniería De la burra Y van a haber cambios Y sorpresas Cambios buenos Esperamos Y probablemente malos Pero pues ni modo Va a ser lo que hay Y surtido Vamos a poder convivir En meta Surtido ricolino Para todos El otro día Hice un chiste Con una persona De surtido ricolino Y no entendió Y me di cuenta Que era una 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 referencia Muy propia De mi edad ¿Sabes qué me interesaría? Que mis hijos Contesten esta encuesta O Alfredo A ver qué ponen Sobre qué no les gusta Y qué sí les gusta Anónimamente La encuesta es anónima El sponsor diría lo mismo Lo de que nos interrumpimos Y se oye de la chingada Bueno Pero ya Este Eso va a tener Una pronta solución Sí Eso va a tener Una pronta solución Aparte O sea Uno comete un error Y ya parece Que lo comete Todos los días Bueno Y aparte ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya no me gusta Que están diciendo Que no Que no les gusta Ahora vamos a la pregunta De qué sí les gusta Esa también La podemos Vamos a ver Qué sí les gusta Estoy harta Estoy harta A ver ¿Qué sí les gusta? Sus integrantes Somos el trío Somos como Pandora Somos los integrantes De la banda No ¿Qué es lo que tiene Más ondita del programa? A ver no Estamos en ¿Qué es lo que sí les gusta? Exacto No hay nada Que les guste Regodémonos en el ego Regodémonos en el ego Que tocan todos los temas Lo sincera y divertida Y inteligente Y auténticas que son Que son honestas La sencillez Y la calidez humana Este sí no nos Yo creo que nos vio Un minuto Si algo no hay En este programa Es calidez humana O sea De verdad ¿Quién sabe? Sí somos muy empáticas A veces La amistad que tienen No No somos amigas Equivocan Nos vemos a la fuerza Si hoy otra vez La amargué y todo Y yo que les Compré un regalo Para la semana que entra No bueno Yo ya las dejé No sé si ya Ya dejé de intensar Que cuando nos vemos Ya asumí Que no Y ya Ok Me cansé De que en la última queja Dijeran eso Se ve que se llevan A toda madre No Nosotros los pleitos Que nos hemos aventado Eso probablemente Sí subiría El rating De este Este maravilloso Podcast Que vieran los chats Luego las discusiones Luego Este Así de Te cerré la puerta En la cara Los dramas De la Rosa de Guadalupe Vamos a hacer Un programa La rosa La rosa La burra de Guadalupe La burra de Guadalupe Como la Shane Bang Ayer llorando Porque tiene COVID Pero nadie se rinde Porque no sé qué No mames ¿Lloró? ¿Lloró? Sí Así Ojo Remy Este Citando a no sé qué Poeta Es un drama Güey Váyase a su casa Güey Y póngase un Tapabocas La siguiente vez que salga Ya Siéntese carajo Es que también Llevaba cinco o seis días En todos los eventos Sin cubrebocas Con una nueva ola De COVID ¿Qué hay? O sea Yo a veces Sí he salido Sin cubrebocas Últimamente Si me da COVID Es mi culpa La gente es idiota La gente es idiota Es mi culpa No Lugares con gente No Hay muchísimos casos De COVID Otra cosa Que sí les gusta Que son morras Bien chingonas Si no nos llamáramos La burra arisca Nos llamaríamos Las morras Ariscas No Las morras chingonas Las morras chingonas Que no hay día Que no reaccionen A tus comentarios Siempre Nos gusta saber A que nos leen Muy bien Este ¿Qué más? Lean Es que a mí No encuentro nunca El documento Tengo una liga De Instagram Pero no me abre nada Lean, lean Es que no es Instagram Bueno No sé X Tres mujeres Muy distintas Dando su opinión De forma ligera También nos escucho Brevemente Y auténticas Sin pretensiones Sin duda Nos escucho brevemente No Auténticas Sí somos O sea Bueno No sé Hablo por mí O sea No hay aquí Tapujo Y de ustedes También Claro A mí la que más me gusta Es Laura Es la más lista Qué bonito Gracias por sus comentarios A mí la que me gustaba Más es Laura Es la más humilde Y no hace trampa Que uno siente Que las conociera De toda la vida Por cómo hablan Se expresan Piensan Las amo Oigan Yo les recomendaría Decirles a sus esposos Que nos escuchen Queremos más hombres En nuestra audiencia Estoy de acuerdo Tenemos que agarrar Temas de más hombres Oye A ver ¿Y qué tiene Andita de la burra? Ustedes tres Las tres burras Las conductoras Las listas Que definitivamente Las listas Tienen mucho andita La pregunta incómoda La pregunta incómoda Su autenticidad Las temáticas Que hablan de cosas Del momento Es como estar hablando Con mis amigas Oye Hay una muy joven Que nos escucha Que siento que son todas Yo en un futuro Huye Corre Vete Porque se van a empezar A morir Y nos vamos a quedar Sin escuchar Es que No queremos De nuestra edad Tendríamos que tener Una lista de suplentes En caso de En caso De fallecimiento De una de las mujeres A ver ¿Qué dices con esto? ¿Qué es lo que más Tiene la ondita De la burra? Dice No podría elegir Pero quizás La margator A ver Contesta Contesta Ay gracias La verdad es que Sí es cierto Oye Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno ya El regodeo del ego ya Y bueno El caso es que Todo esto lo hicimos Les agradecemos mucho Estamos por empezar Una nueva etapa En la burrarisca Estamos muy 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 Emocionadas Vamos con todo Porque a nosotros Si a ustedes Les encanta Con sus bemoles Oír la burrarisca A nosotros Nos encanta Hacer la burrarisca Este Sí Y creo que Lo que más importante Es de la burrarisca Aclarar Es que es justamente Como estar sentada En una sobremesa En donde Si ustedes creen Que aquí nos interrumpimos Y gritamos Habían de ver Cuando no estamos grabando Cómo nos interrumpimos Y gritamos ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer Ese Un video Un día de eso Para que digan Ah no Está cabrón Cuando graban Sí se moderan cabrón El próximo viernes Tenemos una junta presencial De la burrarisca La voy a llevar ¿Alguien tiene una GoPro? No Tú Llévala Grabémonos Y la hacemos En cámara rápida Que se haga así Ya sabes Y la subimos a veces Pero no se van a oír Los gritos Y las interrupción Oigan Por favor Y cuando nos cacheteamos Pónganse su tapabocas Es en serio Pónganse su tapabocas No estén yendo A evento multitudinario Dice una señora Que tiene Estoy muy preocupada Tengo dos graduaciones Mis dos hijos Se gradúan Y tengo dos graduaciones Y gracias O sea yo por mí No iba a ninguna Pero como le digo A los escuincles eso Y estoy muy angustiada De que nadie Quiere pedir mi prueba De COVID Entonces soy la señora Que está jodiendo Que pedan una prueba De COVID Como que ya es como Ay no ya ¿Para qué? Pues para que No te enfermes wey Está muy cabrona La contagiadera Again En fin Que tengan bonito verano ¿Por qué no te vas? Esa es otra cosa Que tengan un 2023 Un 2023 lleno de emoción Vayan a votar En las elecciones presidenciales Siempre vayan a votar Siempre vayan a votar Y acuérdense Las pendejadas Que se están cometiendo En este momento Para votar bien Ahora No creo que es importante Decir esto también Dentro de nuestra reingeniería Este Junto con nuestra avanzada Junto que a todas Nos están tronando Los mecates en la cabeza Y de estar exhaustas La burrarisca se va A ir de vacaciones Un buen rato Pero Regresaremos con todo Y mientras no estamos Ustedes van a poder hacer Un precioso paseo Y recorrido Por los mejores episodios Vamos a escoger Nuestros episodios Cada una favoritos Para hacer una compilación Para que en julio y agosto Puedan oír sin cesar La burrarisca Y tenemos En julio y agosto Tenemos dos nuevos O sea Van a haber dos Van a haber dos Nuevos Pero 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 sí Como pudieron ver Necesitamos todas Descansar un poco Entonces eso es lo que va a suceder Y en septiembre Agárrense los calzones Porque se va a poner buenísimo Vale Bueno Pero mientras todavía Nos quedan uno o dos Jóvenes de Chelas Aquí diciendo nada Vale Vamos a estar en el Estadio Azteca Barriendo Recibiendo los boletos La señorita Y enseñándole Aquí es su lugar Vamos a enseñarle a la gente Donde es Pero También vamos a cobrar Necesitamos propina Propina No trabaja gratis Exacto Hoy la Secretaría Esperense Hoy la Secretaría de Cultura Lanzó un programa De que gratis Podías grabar tu disco No quieren grabar el disco De La Burra Aresca Es tu momento Laura ¿Cómo serías de cantante? No Es para las tres Yo siento que seríamos un trío La Burra Aresca Bailando Cumbia Bailando tal vez Cantando Estamos seguras que no Puro grito Adiós